Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, todas las mañanas fuertes sobre el mar. Sobre el mar, el mar. Ana de noche, oye su nada, canta palabras, canta y se torna en luz. Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, todas las mañanas fuertes sobre el mar. Sobre la alfombra, toca su sombra, toca su sombra. Sobre la alfombra, toca su sombra. Sola en su cuarto Ana quiere jugar Sobre la alfombra Toca su sombra Cuenta las luces Mira la gran ciudad Ana no duerme Juega con nada Tardes, mañana Despierta sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar El mar El mar ¡Gracias!